¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con el Let's Play de Driver San Francisco y bueno, estamos en el episodio número 4 y diréis, ¿qué hacemos aquí delante de un taller? Vamos a entrar. Me han dado varios vehículos nuevos, me he comprado alguno que otro. Si no recuerdo mal, me he comprado un Nissan, me he comprado este, que está bastante bien. Y un Pontiac, este. Bueno, he estado haciendo misiones secundarias, como dije, fuera de cámaras y tal, y ahora me voy a comprar una mejora. Me voy a comprar la mejora de barra de habilidad. Sí. Porque, bueno, podéis bloquear esta y tal. Aumenta un 20%, que está bastante bien, y para algunas misiones secundarias se necesita y tal. Y por eso lo hago. Y nos vendrá mejor para la historia y todo eso también. Ya sabéis. Pero vamos a hacer la misión de Tanner. ¿Nos quedamos? En principio, diría que nos quedamos en la de Tanner. Lo he dejado aquí delante del... del taller porque quería enseñaros esto. Para que no lo sepa, si hay mejoras o no. Bueno, hay formas rápidas de conseguir reputación, que es haciendo las misiones estas que veis aquí. Ahora os enseñaré una que está aquí al lado. Esta, que es como una carrera, por ejemplo. Como veis, te da 2000 RP y te desbloquea un coche. O sea que están bastante bien, la verdad. Vamos a pillar nuestro coche. Vamos allá. Aquí central. Se está produciendo un 207 cerca del ayuntamiento. ¿Un secuestro? Parece que el día se pone interesante. La víctima es Sarah Allen. Nos ha llamado con su móvil desde el maletero del coche del delincuente. Estamos en ello. Pasadnosla. Desde el maletero, ¿sabéis? Nos ha llamado la tía. Ahora vamos a salvarla. Soy Sarah Allen. Te oigo, ¿estás en el ayuntamiento? Estaba junto a la plaza cuando me atraparon. En público. Tienen agallas. Aguanta, Sarah. Vamos de camino. Vamos allá. Lo que podríamos hacer es shift. Meternos en el coche que tiene el... ¿Precites destrozar el coche? Claro, quiero hacerme rico con el seguro del departamento. Bueno, la tía. En el maletero. Y ya está. Parar el coche. Que el negro saque la tía del maletero. Y ya está. Pero como es un juego de conducción, no se hace así. ¿Dónde estás? No sé. El sonido es distinto. Como atravesar un túnel pequeño. O un paso subterráneo. Allá vamos, Sarah. Túnel pequeño, paso subterráneo. Vamos allá. Ahora no salen las caras del negro ni de... Ups, va... ¡Eh! No quiero atravesar el pará... Vale. Sarah. ¿Dónde estás? Se oían muchas sirenas. No... Tal vez de sirenas de ambulancia. Sirenas de ambulancia. Eso es. Mira, aquí había una ambulancia. ¡Salto! ¡Hostia! Un túnel. Supongo que Sarah había ido la cobertura en un túnel, ¿no? Porque... Lo más lógico, vaya. Tengo que ponerme en su lugar. ¿Qué pasa? Yo nos intento concentrarme. Tenemos que concentrarnos en la chica del maletero. ¡Eso hago! Ah, adiós. A ver... Ah, he pulsa varias veces. Coño, soy la tía. Ah, qué guapo. Abrí el maletero, güey. ¿Y por qué no me meto en el coche más cercano? ¿Qué? Estaba ahí en el maletero. Lo abrí. Coño. Avísame cuando hagas esas cosas. Quiero saber si eres tanero o un piloto automático. Lo siento. Vaya tela. Era un piloto automático, pero estaba quieto, tío. Tampoco pasa nada. Rápido, que no me pase como antes. Que me he quedado a un metro en una edición secundaria. Que me he quedado muy duro. Para la derecha. ¿Y por qué no salta, tío? No lo entiendo todavía. Es una cosa que... Me va a llevar un tiempo. Acostumbrarme a esta locura psíquica. Y a mí, negro. Y a mí. Si vas a vomitar, hazlo por la ventanilla. Sí, hombre. Me vomita encima y me cago en su abuela, ¿sabes? Está cerquita, ¿no? Joder, pero si va mucho más rápido que yo. Vale, se ha parado. Buena señal. Cerca de un café. Vamos al café. Sí, aquí es donde nos pegamos hostias con la de televisión. No, parecía. Pero no. Pero si no destrozas todo, no mola, tío. Es que este negro no se entera todavía. ¿Ese tío te parece sospechoso? ¿El que huye conduciendo toda pastilla? Sí, la verdad. Si envistes su coche por detrás, no vamos a sacar a la chica entera. ¿Cierto? Tiene mucha razón este tío, ¿eh? Es... Yo, para mí, que... Catedrático o algo debe ser. El afro. Shift en un... Shift en el vehículo marcado. What the fuck? ¿Por qué justamente en este? Uh, y además está atravesando otro coche. Golpea el objetivo de frente. Vamos a... ¡Yar! Hazlo otra vez. A ver... Pues vamos a coger este. Tengo que llevarle estas flores a terre y no te retengas. Flores, claro. ¡Bam! Tomad por culo. Suelta a la chica, hijo de puta. Y ahí la tía como... ¡Eh! Cuidado, una vieja. ¿Eh? Como mola de la matrícula. ¿Te encuentras bien? ¿Quiénes sois? Qué puta calor, por Dios. Somos detectives. ¡Hostia! ¿Sabéis? Se parece a la del helicóptero. No me acuerdo muy bien de la historia porque ya hace como un año, año y pico que no la pasé. ¿Puedes contarnos algo más? Pero se parece. Había una mujer. Era atractiva. Parecía extranjera. Parecía extranjera. Tal vez de oriente medio. Me puso un cuchillo en la espalda y luego un matón me metió en el maletero. ¿Ella también iba en el coche? No. Se fue por su cuenta. Pude echarle un vistazo al coche. Era un deportivo blanco. Parecía muy caro. Deportivo blanco. Así que hay mucha pasta involucrada, pero ¿por qué tú? ¿A qué te dedicas? Soy químico industrial. ¿Tú qué opinas? Una bomba química. Pero hay algo en todo esto que no me huele bien. ¿Y qué la dejamos en el hospital? ¿Por qué no? Una químico industrial. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué? Tenemos una descripción parcial de la secuestradora y su vehículo. ¿Podría llevarnos a algo? Bueno, ya tenemos algo más. Es de agradecer, la verdad. Ahora supongo que tendremos que hacer misiones principales secundarias. De esas del chino, el Lorde, el Lorde y todos estos. Y para desbloquear la de Tania siguiente. No sé cómo irá el tema. Nos desbloquean un poco más de San Francisco porque la verdad es que estábamos en un sitio muy reducido. Aunque no lo pareciera. Me costaba mucho hacer algunas misiones secundarias que tenías que, yo qué sé, ir tropecientos mil metros. A X por hora. A 200 por hora, por ejemplo. Y pues costaba un poco. Porque te llegabas al final de la carretera y... ¿Cómo está ella? Algo conmocionada, pero está bien. A uno no lo encierran todos los días en un maletero. Al menos a ella. Vámonos de aquí. Vale. Musicote. El musicote. Ahora ya como atraviesas la frontera y puedes estar por todos lados. Pero antes si te pasabas, te tirabas para atrás o te sacabas a la misión o algo. Muy mierda. Y vamos allá a ver qué misiones tenemos que hacer. Lo sale de 20 minutos. Los anteriores me parece que lo he hecho de 20 minutos o por ahí, así que... Este no será menos. Pulsa R1 para hacer shift rápido. El shift rápido cancela el shift. ¿Cómo que cáncela el shift? Puedo instantáneamente al vehículo. Ah, vale, vale. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo ya. O sea, haces así y aprietas el R1 y vuelves a tu coche. Pues está bastante bien, la verdad. Sigue en la brecha. Pulsa R1 para hacer shift rápido. Shift rápido entre tus compañeros. Yipa. Amigo. Fuck me. ¿Dónde está, tío? Vale, vale. Que me lo tendré que acabar cargando. Coño, que me dan más reputación si me lo acabo rápido. Estas son como las misiones secundarias que haces de policía. Que están bastante bien también para coger reputación. Igual os hago un vídeo. Muere, basura. Vale. Voy a sacarlo porque no le voy a dar. ¿De coño está, tío? Vale, se nota bastante la mejora de la barra. Dios. Qué lío. Por Dios. A ver si lo pillamos. No, por la velocidad. Coño. ¿Has de girar ahora? ¿Has de girar ahora? Me cago en todo. Y como no derrapa. Su coche no derrapa, eh. Pero el mío... Caos, que tal. Sin apretar el freno de mano, eh. Porque... ¿Para qué? Es que mirad. Es que no entiendo. Va a la puta misma velocidad que yo. Tomar por culo, coño. Muere ya. Tomar por saco. ¡Joder! ¡Qué calor! Por Dios, estoy sudando mucho. A ver, ¿qué vamos a hacer? La del chino... Como veis, tenemos un candado en la de Tanner. Está ahí abajo. Pero bueno. Doble o nada. Vamos allá. He apostado lo que ganamos la última vez. Vamos a duplicar el dinero. Estás loco. Te dije que casi no recuerdo cómo se compite. Tú haz lo mismo que la otra vez, Jun. Porque si la tifiamos, perdemos el coche. Es que también lo he apostado. ¡Serás idiota! ¡Gilipollas! Los chinos al ataque. Vamos allá. Vamos. ¿Preparado para meterle un placaje a este hijo de puta? Me la suda. Supongo que la familia Nakamura se hará cargo si perdemos este coche en una apuesta. Yo creo que no. ¡Guau! Es que todavía no le tengo pillado el derrape. Ni de coña. Pensar es para pobres. Vamos allá. Todavía hay muchos puntos, así que no voy a reiniciar. Y si no, simplemente... Venga, hasta luego. Muy suave. Sí, soy... Una persona de tipo... Ninja. Lo que tú digas. Rarito. Ninja. Ninjaco. A ver. Oh, sí. Primeros, primeros. ¿Veis? Es que se han de hacer como filigranas así para que no se le vaya el puto coche de atrás. Es acojonante. Oh, recuerdo esta... Recuerdo esta carrera. Es asquerosísima. ¿O no? Quizás no. No, yo creo que sí que es esta. Recuerdo que la intenté muchísimas veces. Dice, sí, si ganamos se acabaron las carreras. Ya veremos si se acababan. Un doble o nada. Y seguidamente... De top, por ahí. Los chinos a tope. Es que a quién se le ocurre. O sea, les gano la carrera yo. Y encima, el chino pequeño va y se apuesta todo mi dinero. Sigue así. Y si alguna vez necesitas un riñón, cuenta con el mío. ¿Qué dices de donar órganos? Lo que digo es que te debo una. Fuck me. Si vuelvo a Nagoya, me obligarán a hacerme el estúpido tatuaje familiar en la espalda. De los yakusas. Tatuaje familiar, dice. Tatuaje de la banda. Yo también estoy sudando, hijo mío. No eres el único. No ha sido sensato. Hasta que deje de hacer el ship. Me parece que puedes quedar primero o segundo. Por eso la otra vez que quedamos segundo... Ganamos. Paso de la universidad. Ganémonos la vida, sí. ¿Ves? Sinito pequeño no se entera de las cosas. Le dices. No, tranquilo. No apuestas. No sé qué. Sí, sí, sí. Ya verás, hijo de puta. Espérate. Vamos a hacer la del rayo. Que creo que será lo más sensato. Porque las de policía no se me acaban de dar muy bien todavía. Así que haremos las dos de policía y las... Y la de Tanner, ¿puede? En el siguiente episodio. A ver qué dicen estos. Escúchame, K.P. Cálmate. Ponte otra vez el chupete en la boca. Y... Eh, colega. Lil Bey me ha estado mangando coplas. Así que mi gente te va a chafar la fiesta de hoy. Crazy P. Parece muy nervioso, Jackie. ¿Y cómo lo vas a hacer, dime? Ni sabes dónde es. Ah, ¿no? Hay carteles por todos lados. Tú, payaso. Te veo luego, J.U. J.U. No he entendido nada, la verdad. El chofer tiene como un amigo que le está hablando con el pinganillo. Y la otra... Se está cagando en toda su puta madre. A ver, a golpes. Los objetivos marcados añaden tiempo. Golpea para revelar destino. No hace falta destruir todos los objetos. Ah, vale, entiendo. Repetar. Tengo que romper las señales del concierto este raro o lo que van a hacer. No sé qué coño es. Ah, ponía que no hacía falta, ¿no? Me cago en mi vida. ¿Cuántos puntos tengo que hacer? No sé, pero supongo que no es necesario que vaya con el coche del chofer, ¿no? Coño, ¿una mujer? O sea, estoy... En el cuerpo de una mujer. Vamos, que no creo que tenga que petarlo todo. Pero voy a volver a este coche. ¿Por qué no? ¿Ves? ¿Tengo que llegar a algún sitio? ¿O qué? Tendríamos que reiniciar esta misión porque no la entiendo muy bien. ¿Qué tendríamos que hacerlo con el freno de mano? ¡Mierda! Si hubiéramos petado ese... Si hubiéramos petado iríamos sumando segundos. No pierdas el sueño, Viola. El chico se lo ha buscado. Voy a iniciar, venga. Vamos a saco. Gary, no estaría mal que Bay pudiese actuar al menos una vez. Antes de acabar en el depósito. Sí, el mundo pide gritos más raperos. KP no sabe dónde es el bolo. Así que vamos a romper todas las señales. Maldita sea, no sabía que había un cerebro debajo de esa grasa. El cerebro es nuevo. ¡Vaya! La huele la puta de... Oros. Gary, tengo una reputación en esta ciudad. No puedo ir en un coche destrozado. Sí, seguro que tienes una reputación. Claro, claro. Reputación. Sí, sí. Reputación de puta. La palabra reputación lleva puta. Así que... Ya sabes. Me cago en su puta madre. Taxi de mierda. ¡Cállate, por favor! Me cago en la puta poli, tío. ¿Cuánto tiempo se suma? Unos tres segundos, ¿eh? Bueno, se se van sumando tres segundos con todas. ¿Están hablando de Lil Wayne o qué? Sí, es tentador, sí. De lo pesada que eres. Casi frena el cabrón, ¿eh? Lo habéis visto. Aquí si no lo petamos todo... Estaremos en apuritos. Pobre Gary. Si no destrozo esa señal... Buena suerte para encontrar el club. Pagarás por esto, Viola. Ya me sentiré pagada cuando Lil Wayne te escupa desde lo más alto de las listas. Sí, 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 sí. Muy interesante todo lo que le estás diciendo. Pero yo estoy concentrado en esto. Me está tocando los huevos la semihora. Mierda. No vamos a dar la vuelta. No, no, no. Vas a decir tú dónde está el freno. No está mal. ¿Tienes más talentos ocultos? Rápido. Vale. No lo hemos petado todo, pero ya han dicho que no lo necesitabas petando todo. No puedo encontrar el garito. Tal vez tenga que llevarte a ti por delante. Sí, sí, Capé. Sí, sí. Te acabará matando. O sea, que da igual. Ay, así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio número 4 de Driver San Francisco. Y bueno, como veis, estamos desbloqueando nuevas misiones secundarias. Que yo las haré fuera de cámara. Y os enseñaré los coches y todas esas cosas. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like y suscribiros que es gratis. Y eso. Hasta la próxima. Adiós.